Y es bastante preocupante porque una persona si no está bien emocionalmente, una persona que no es estable emocional nunca puede ser confiable. Así que ten mucho cuidado con este tipo de personas. Bien alejada. Como te dije en otra situación anterior, nadie, pero nadie, 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 puede ser que todo el mundo tenga problemas con ellos. Si te pasa, si a alguien le pasa en diferentes lugares, exactamente lo mismo problema lo tiene la persona, lo tienen los lugares ni las otras personas. Creo que me estás entendiendo esto. Ilumina tu vida. 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 Ilumina tu vida, si es posible, si la podemos alejar de nuestra vida, mucho mejor. Y si no, por lo menos mantenerla alejada de nuestro proyecto, lo que queremos hacer. Que no tengan conocimiento de nada que tenga que ver con nosotros y que no tengan una relación directa con nosotros porque nos van a afectar. Tarde o temprano nos van a producir problemas. Ilumina tu vida. 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 Un vida en trabajo, en relaciones, en viaje. disfrutar y vivir la vida, ser feliz y contigo no va a funcionar estando a mi lado, y no me refiero a pareja solamente me refiero a cualquier tipo de relación amigos, compañeros, familiares, otro tipo en fin, vamos a conocer estas 15 tipos de personas sobre las cuales debes evitar poner tu confianza, porque te van a traicionar tarde o temprano, comenzamos con la número 1 recuerda que son 15, las 15 las debes escuchar completo, debes conocerlas todas, hay alguna característica que probablemente no reconozca en la primera, te vas del video y resulta que hay características que después se tienen que ver con personas que están a tu alrededor, así que conoce las 15, la número 1 personas que son exageradamente positivas, mira yo tengo casi 30 años dedicado a este mundo, y las personas exageradamente positivas están escondiendo algo verdaderamente no puedes confiar en una persona exageradamente positiva ¿por qué? porque de una u otra manera, nosotros también en algún momento nos molestamos nos sentimos incómodos, algo no nos gusta, etcétera, lo que la diferencia que tenemos, quienes tenemos un desarrollo y un crecimiento espiritual, un desarrollo personal a un nivel ya bastante aceptable, es que nos volvemos rápidamente a la estabilidad y al equilibrio, y no nos quedamos metidos en eso, simplemente salimos muy rápido quizás en minutos ya salimos del problema pero no somos enteramente positivos, no estamos en positividad eterna, porque eso no sucede, no es humano además estar en una positividad eterna, entonces si tú ves a alguien que siempre está con una positividad eterna, que está siempre hablando de positivo, siempre te está diciendo ser positivo, no, mira lo bonito de la vida está bueno, pero si lo hace siempre y nunca le ves una parte débil, está escondiendo algo, está disimulando y lo más seguro que lo que menos es en su vida es positivo que lo menos que es en su vida es feliz etcétera, así que ten mucho cuidado con este tipo de personas número dos una persona que te pone apodos apenas conocerte o sea, yo nunca he entendido eso eso me suena a mí tan tan raro, ¿verdad? a ti no te suena, dime en comentarios si a ti no te suena raro que si te llamas Enrique apenas te conozca te empiezas a decir Quique, mira Quique estamos conociendo cuál es esa esa forma de hablarme tan directamente y ya llevarme un apodo podría parecer cariñoso pero es que es raro que alguien se haya cariñoso contigo apenas conociéndote podemos pensar que esa persona tiene problemas y necesita definitivamente relacionarse y definitivamente necesita caer bien y por ende no es una persona confiable porque está buscando las artimañas posibles para caerte bien para que le quieras para que la aceptes en tu círculo y guau si alguien tiene que forzar eso es porque algo esconde así que cuidado con esa persona que te ponen apodo apenas te conoce número tres personas que mienten por cualquier cosa las hasta las cosas más tontas del mundo dicen una mentira ahora yo te pregunto a ti si una persona que dice mentira por cualquier cosa del mundo por cualquier tontería por cosas que no tienen importancia y miente que podrá hacer con cosas que tienen importancia pero dime tú que podrá hacer o sea saca tu cuenta ¿no? que tipo de confianza le puedes tener a una persona que te mintió por algo que era insignificante con ti más por ejemplo dejó el vaso allí y te pregunto ¿dejaste el vaso allí? no, no, yo yo no he dejado ese vaso ahí es una cosa al final insignificante ¿qué podrías tú esperar de esa persona que te mienta por semejante tontería? cuando sea algo importante saca tu cuenta lo que podrá llegar a ser así que es una persona que no es nada confiable mucho cuidado con ese tipo de personas número cuatro aquellos hombres y hoy por hoy algunas mujeres también de ciertos movimientos que admiro mucho pero hay mujeres que exageran dentro de esos movimientos no voy a dar más detalles tú te vas a imaginar cuál es que no ven como humano a las mujeres ven a las mujeres como una cosa como un objeto sexual lo único que hablan de ellas sexualmente lo único que destacan de ellas es su aspecto físico o sea simplemente las ven como una cosa si tú conoces a un hombre así o una mujer que ve todo lo contrario que ve a un hombre como un adefesio como algo inservible que debe ser eliminado a la faz de la tierra son dos seres en los cuales debes tener mucho cuidado dos seres que llegan a unos extremos absolutamente fascistas nazistas que te pueden preocupar muchísimo y entonces si tienes a alguien cercano a ti que tiene estas cualidades hombre que solo ve a la mujer como si fuera un objeto sexual y mujeres que solo ven al hombre como algo inservible pues son dos personas que están en los extremos y los extremos nunca son buenos siempre van a traer problemas y te van a terminar trayendo problemas y se las tienen al lado es una persona en la que no puedes depositar tu confianza así que chaito con ese tipo de personas vamos con la número 5 recuerda que vamos a hablar de 15 vamos con la 5 personas que hablan mal de otros pero de otros que además son sus buenos amigos imagínate tú no pero ese es mi buen amigo pero tú sabes que tal cosa empieza a echar chisme a esa persona pero ya va si tú los conoces como buenos amigos como es eso que le esté chismeando que esté contando cosas de esas personas y que esté hablando mal de esas personas porque no solo te cuenta el chisme de algo personal sino que además le desprecia dentro del comentario que te va a hacer dentro del chisme le trata de minimizar de hacerle quedar mal entonces ¿qué puede esperarte una persona que hace eso? tienes que tener mucho cuidado no, 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 no eso son personas que no puedes tener a tu lado es una locura nunca tengas una persona que habla mal de sus mejores amigos que hablarán de los demás si tú no eres uno de sus mejores amigos ¿qué dirá de ti? solo imagínate no, mejor lejos porque es una persona que tarde o temprano te va a traer problemas emocionales y te va a desconectar absolutamente de tu camino que tanto trabajo te vas dando con tu técnica y con tus métodos y tu disciplina diaria entonces no permitas una persona así que esté a tu lado o que comparta por lo menos las cosas importantes de tu vida no señor nunca jamás número 6 antes me gustaría invitarte a que formes parte de esta comunidad de amigos prósperos sé que si estás viendo un video de este canal es porque eres un amigo una amiga próspera ya somos más de 500 yo perdí la cuenta de 26 mil 27 mil amigos prósperos pierdo la cuenta porque es que crecemos tan rápido que un día veo una cosa y a las 2 horas veo otra cosa y vamos creciendo tan rápido que no estoy muy claro pero creo que por ahí 527 mil amigos prósperos te invito a que formes parte de esta comunidad cómo te vas a formar parte suscribiéndote clickeando en la campanita en la palabrita todo ¿para qué? para que aprendas mucho sobre métodos tienes mucho conocimiento para que te aprendas a relacionar para que te autodescubras para que sepas cómo atraer a tu vida cosas buenas todo lo que deseas etcétera mucha información que puedes llevar en cada uno de estos videos si haces lo que te dije no te vas a perder esa información vas a escoger lo que mejor vibre contigo lo vas a aplicar a tu vida y vas a ver resultados como lo están diciendo mucha gente en los comentarios de los videos en correos que me escriben y en mensajería privada por Instagram que me hacen comentarios así que quédate en esta comunidad seguimos con la número 6 personas que no tienen ningún tipo de estabilidad por ejemplo no tienen estabilidad laboral tampoco la tienen de pareja y se van cambiando de pareja todo el tiempo pero tampoco tienen pareja estabilidad laboral entonces siempre le están echando la culpa al compañero al tipo de trabajo al jefe si es la pareja pues entonces es la pareja o a los familiares de la pareja o a la mamá de la pareja o al lugar donde vive la pareja pero nunca son estables en ninguna relación ni laboral ni romántica mira una persona que siempre está poniendo el pero y la razón en otros es porque tiene muchos problemas en ella no en los otros es imposible que todo el mundo sea estén atentando contra ellos eso no va a suceder nunca en la vida puede haber una persona que te está haciendo daño en el trabajo o como pareja te hizo daño o como un familiar de una pareja te hace daño eso sí pero que todas las veces que tienes una pareja o que tienes una relación de trabajo son personas que hay algo que te hace salir de eso porque te ha causado problemas el problema no son ellos eres tú o es esa persona si eres tú también pues siento decírtelo pero eres tú y si no cambias muy difícilmente vas a lograr abundancia de prosperidad porque las personas son necesarias y la buena confianza es necesaria y si tú tienes a una persona así al lado tuyo es una persona que no confie en ella porque tarde o temprano también va a salir de ti poniendo la misma excusa así que cuidado mucho cuidado número 7 una persona que todo el tiempo te dice que es sumamente honesta no yo soy honestísimo mira no 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 en mí puedes confiar totalmente porque tengo una honestidad contra todo lo que tú quieras es un escudo de acero de honestidad que tengo yo preocúpate quien alarde hace de lo que tiene poco tiene eso es lo que te puedo decir si tú eres honesto nadie tiene que que saberlo porque tú se lo dices la gente se va a dar cuenta por los hechos no por lo que tú digas demuéstralo con hechos y no diciéndolo y repitiéndolo cada rato si hay alguien cerca de ti que dice todo el tiempo que es muy honesto probablemente lo que menos sea sea honesto y lo único que quiere es meterte por la cabeza porque tú sabes que una mentira mil veces repetida se convierte en verdad meterte en la cabeza que es honesto para que te lo creas y tengas confianza en esa persona si repite mucho y habla mucho de su honestidad chao chao mejor lejos de tu vida número 8 personas que miden y califican los demás por sus vestimentes o cómo se ven por cómo se visten si se visten así o se visten asados si están en la moda o no están en la moda o si se ven muy pequeños se ven muy gordos o si se ven muy delgados personas que no hacen más que emitir juicios sobre los demás en relación a estos puntos que son insignificantes en la vida que tienen poca importancia en la realidad en el mundo pues son personas que hay que mantener muy lejos del mundo pero muy lejos porque son personas realmente dañinas son personas malas definitivamente ese tipo de personas no puedes confiar en ella porque tarde o temprano van a hacer lo mismo contigo algo tendrán que criticarte en relación a tu aspecto en relación a cómo te viste o en relación a tu color de piel o en relación a lo que sea pues entonces mucho cuidado con esta asquerosidad de personas no la tengas en tu vida aléjala 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 esa sí que no es que no compartas con ella no, no aléjala de tu vida sácalas de tu vida de una vez bien lejos de tu vida seguimos recuerda que este libro te lo regalo es totalmente tuyo te lo puedes descargar gratis buscando un enlace que hay en la descripción de este video o en el primer comentario descarga te lo es gratis seguimos con la número 8 tú conoces a esas personas que tú le preguntas algo y nunca te responden siempre se van por las ramas sabes que irse por las ramas lo habías oído alguna vez no, siempre están colgando como los monos como los micos como los macacos saltando de rama en rama pero nunca se quedan nunca van por el camino de lo que tú le preguntaste si una persona te evade la respuesta es que tiene mucho que esconder y si tiene mucho que esconder no es una persona confiable o sea deducción lógica ¿no? uno más uno dos no hay más que nada que hacer si una persona continuamente cada vez que tú le preguntas algo quiere saber algo te evade la respuesta siempre está dándole excusas razones moviendo para acá se cambia conversación se va por las ramas por lo que se llama ir por las ramas pues es una persona que está un poco en tu vida no es confiable y algún día te va a sorprender con la verdad y la verdad probablemente te desestabilice completamente así que nunca estés con ese tipo de personas número 10 vamos a hablar de 15 la décima sería muy típico de estos tiempos personas que aparentan cosas en las redes sociales probablemente hasta las conoces quizás conoces personas que aparentan opulencia vida feliz vida maravillosa en las redes sociales y no es real o al revés o al revés ojo porque estamos empeñados en creer que se están mintiendo quienes nos hablan de opulencia pero de repente hay personas que nos hablan de su desgracia de su vida terrible de lo mal que les va y también es una mentira ustedes me dirán ¿por qué se hace esto? porque la gente gana dinero con las redes sociales ella es una forma de ganar dinero entonces desde youtube pasando por instagram tiktok etcétera se gana dinero en las redes sociales y si yo atraigo mintiendo atraigo personas para que vean mis materiales mi contenido y yo ganar dinero pues lo sigo haciendo entonces tengan cuidado con eso porque eso se consigue mucho hoy por hoy tanto los que muestran una vida maravillosa que es falsa tanto aquellos que muestran una vida terrible que también es falsa hay los dos extremos así que si tú conoces a alguien así no los tengas cerca de tu vida empezar a mintir sobre la vida de uno lo cual es peligroso también porque en tanto piensas y tanto crees que termina pasándote tú miras bueno que te pase lo opulento sí claro que puede ser muy bueno pero es una tontería ponerse a hacerlo de esa manera porque estás mintiéndote y tu subconsciente lo sabe no estás diciendo una verdad y al final te va a repercutir pero si tú la tienes al lado de esa persona también te va a repercutir a ti porque el día que le reviente toda esa persona y termina una gran depresión porque se descubra que no es verdad lo que está diciendo esa depresión si es alguien que está muy cercano a ti te va a afectar a ti también así que lejos con ese tipo de personas seguimos vamos con la 11 personas que maltratan de palabra a sus padres a sus abuelos o a las personas mayores que son familia o muy cercanas a su hogar si las personas que hablan de esa manera a estos seres que mayormente en muchos casos llegan a ser ya seres indefensos seres débiles seres envejecidos que su cuerpo no da para lo mismo y le gritan le dicen malas palabras los insultan wow que puedes esperarte una persona así una persona que se aprovecha de la indefensión de una persona débil una persona anciana no puedes esperar nada nada bueno tú has conocido personas así dímelo en comentarios si has conocido personas así porque y seguro descubriste que son personas definitivamente muy malas y que no vas a tener cerca de ti y que obviamente menos puedes confiar en ese tipo de personas son personas desagradables cuéntame en comentarios conoces ese tipo de personas que ofenden maltratan de palabra a los ancianos padres madres tíos abuelos etcétera dímelo en comentarios número 12 personas exageradamente amables mira no todos estamos todos los días en nuestra plenitud en nuestro momento cumbre entonces en algún momento no somos amables no somos amables por naturaleza humana no nos hacen menos ni más malos ni nada de eso siempre y llanamente no no podemos ser amables todo el tiempo porque no nos sentimos cómodos con la amabilidad todo el tiempo porque tenemos momentos que queremos para otra cosa que no es para estar siempre sonriendo y dándole la mano y abrazando a todo el mundo no pasa con nada y como te dije en la vez pasada con casi 30 años que yo tengo en este mundo he descubierto eso no somos amables ni siquiera los que nos dedicamos esto todo el tiempo la mayoría del tiempo si somos amables pues no estamos muy bien con todo pero hay momentos que no estamos bien con todo pues simplemente como te dije antes nos recuperamos muy rápido vayamos a esa situación en minutos en una hora en dos horas pero hay momentos que no lo estamos entonces la persona que es exageradamente amable está mintiendo está poniendo una máscara delante de él de su cara para mostrarnos lo que no es y si es alguien que nos está mostrando lo que no es es porque algo tiene que esconder y si algo tiene que esconder pues no es una persona confiable otra vez una suma lógica como te dije antes uno más uno es dos así que ten mucho cuidado con las personas que son exageradamente amables seguimos con otra característica como otro tipo de personas en la cual no debes confiar vamos mira en instagram me puedes buscar como en tiktok que ya somos casi 30.000 amigos prósperos como hgcibele en facebook como hgcibele punto escritor sígueme por facebook hay contenido interesante hgcibele punto escritor y en twitter como hgcibele te espero por todas esas redes y intercambiamos más información para tu desarrollo personal y tu crecimiento espiritual seguimos la 13 personas que solo saben pedir prestado pero nunca se acuerdan de devolver cuando sea alguien así que te haya pedido plata que te haya pedido un libro que te haya pedido un utensilio una herramienta te haya pedido algo prestado y nunca se acuerda de devolver y además tú solo dices mira te acuerdas para la próxima vez que venga te la doy te la traigo y nunca se acuerda mira te acuerdas de lo que te presté el otro día en dinero me lo puedes devolver mira en lo que cobro ahorita la quincena te pago si son personas a las que no se puede confiar ni siquiera para que cumplen con su palabra ¿cómo puedes tú confiar más allá de esas personas? entonces son personas que si bien no las tienes que sacar completamente de tu vida por lo menos no las tienes que hacer compartir contigo lo que es importante para ti y tus proyectos y planes para tu crecimiento y para tu desarrollo porque son personas que siempre tarde o temprano te van a dañar eso también esas emociones de irresponsabilidad de falta de respeto a sí misma de falta de respeto hacia los demás para ti van a ser perjudiciales vamos ahora con la 14 y la 15 las dos últimas aprende las dos últimas que quedan y maneja todas estas características de las personas que no son confiables número 14 personas que sobrepasan los límites cuando apenas la conoces es decir te tocan de más te quieren abrazar de más te hablan de cuestiones muy personales te preguntan sobre cuestiones personales apenas la acabas de conocer o la conociste hace un ratito o la conociste hace dos días y ya quieren intimar directamente quieren meterse en tu casa entran a tu casa y se quieren quedar allí durante horas si conoces personas así wow cuidado esa persona primero tiene bastante complejos de cariño en su vida está buscando de alguna u otra manera intimar contigo para que le quieras para que la cojas en tu seno por decirlo de esa manera y es bastante preocupante porque una persona si no está bien emocionalmente una persona que no es estable emocional nunca puede ser confiable así que ten mucho cuidado con este tipo de personas bien alejadas personas que hacen eso que pasan los límites de la confianza apenas te conocen son peligrosas porque son personas con mucha carencia que están buscando llegar a un contacto contigo más allá de lo normal para que le agarres y le metas en su círculo en tu vida y eso es muy peligroso a la primera porque tú no sabes con quién te estás enfrentando y a quién tienes allí para hacerlo y la número 15 personas que cambian de grupos de amigos rápidamente conoces a alguien así que tiene un grupo de amigos y a los dos meses otro grupo de amigos y a los dos meses otro grupo de amigos y nunca están conformes con un grupo de amigos no se sienten bien con ningún grupo de amigos perdón si se sienten bien se sienten bien al principio están muy cómodos y te hablan maravilla el grupo de amigos pero a los dos meses te hablan cosas terribles el grupo de amigos te dicen las peores las peores cosas sobre la gente que conforma ese grupo hablan muy mal etcétera y cambia y tiene otro nuevo grupo de amigos como te dije ya en otra situación anterior nadie pero nadie 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 puede ser puede ser que todo el mundo tenga problemas con ellos si te pasa si a alguien le pasa en diferentes lugares exactamente lo mismo el problema lo tiene la persona lo tienen los lugares ni las otras personas creo que me estás entendiendo esto no puede estar siempre la culpa en los demás si siempre hay culpa en los demás es porque la culpa es tuya así que si conoces a una persona que cambia todo el tiempo de grupos de amigos y siempre tiene grupos de amigos diferentes pues se cansa uno y busca otro grupo de amigos esta persona tiene bastante conflictos internos y por ende no es una persona confiable porque no tienes idea cuando eso es un conflicto y no tienes idea con qué te puede salir puede estar en cualquier aspecto de la psicología humana así que tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de personas estas son 15 características de personas que no son confiables personas en las que debes evitar depositar tu confianza apréndelas y aplícalas en tu vida escribe en comentarios confío plenamente en mi intuición confío plenamente en mi intuición confío plenamente en mi intuición porque vas a escribir esto porque le vas a mandar le vas a enviar un mandato a tu cerebro para decirle vamos a empezar a confiar de hoy en adelante en mi intuición yo voy a creer en lo que la intuición me diga en relación a las a las amistades a las personas que voy conociendo y voy a seguir los pasos según mi intuición recuerda que la intuición nace aquí y no nace aquí porque lo que nace aquí es el ego y puedes dejar de tratar a alguien por razones de aprendizaje y bloqueos que tienes de tu infancia o de tu adolescencia o de cualquier otro momento cuando no debe ser así pero la intuición si viene que viene de aquí si te va a hablar verdad entonces escribe eso en comentarios para que lo decreces en tu vida ¿vale? recuerda que si te gustan este tipo de videos un dedito arriba un me gusta para crearte más contenido para que sigas aprendiendo y cambies tu vida así un dedito arriba un me gusta con eso yo lo entiendo perfectamente que te está gustando el contenido y creo contenido parecido para que sigas aprendiendo comparte el video también compártelo por las redes sociales compártelo por whatsapp tú sabes que hay personas por allí que están rodadas de otros que no son confiables hazle llegar a este video por whatsapp para que se den cuenta y también hazlo llegar por las redes sociales porque si lo haces por allí llegará a muchas personas que probablemente necesiten esta información así que comparte por whatsapp en las redes sociales recuerda este libro te lo regalo es totalmente gratis y busca el enlace que hay en la descripción de este video o el primer comentario amigo próspero amiga próspera aprende a saber con qué personas te debes rodear y cuáles son las personas en las que no debes confiar y mantenerlas lejos de tu vida o lejos de tus proyectos un abrazo a prosperidad es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar clickear allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida